Hola amigos, ¿qué tal? ¿Bien? Me alegro. Bueno, pues el primer vídeo del año 2020. Y nada, hoy más que nada he salido para recoger madera resinosa, porque me han invitado el grupo Scout de Alfa del Pi, me han invitado a hacer una especie de charla y tal, sobre campismo, sobre buscarte la vida en el monte, el bushcraft, los cuchillos, todas las chorraditas del mundo. Y entonces estoy recogiendo toda la madera que pueda resinosa para los chavalines, para que hagan un pequeño experimento allí, que aprendan a manejar un ferrocerio y las tonterías. Y nada, y aprovechar este vídeo para comentaros lo que va a ser este año el canal de Gabriel Zalbe, vuestro canal. Que hay, nada, básicamente un par de cambios que voy a hacer, que me parecen importantes. Y nada, si queréis acompañarme a recoger un poquito de cuatro palos y cuatro cositas, yo voy comentando. Venga, pues vamos a... me voy a poner primero las... las rodilleras, que ya me pillé unas, pues las otras las hice polvo. ¿Eh? Y... las sierra y nos vamos a dar una vuelta. ¿Eh? Venga, hasta ahora. ¡Venga, hasta ahora! ¡Venga, hasta ahora! ¡Venga, hasta ahora! ¡Venga, hasta ahora! ¡Venga! ¡Venga, hasta ahora! ¡Venga, hasta ahora! Yo con esto tengo para... yo con esto tengo para un montón, pero como quiero llevar a lo que os he comentado, a la reunión esta de scouts, quiero llevar para dejarles un trocito a cada uno apañado y tal. Pero estoy mirando aquí, mirad, 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 mirad aquí, mirad aquí, mirad ahí, a ver que lo vea yo también, mirad, todo esto, mirad qué acumulación de resina. Esto es resina pura, mirad, todo esto es resina pura, mirad, mirad, la cantidad de resina que genera un pino de este tipo. ¡Venga, hasta ahora! ¡Venga, hasta ahora! ¡Venga, hasta ahora! Ahora, enfoca bien. Pues lo que os decía antes, eh. Me voy a sentar aquí un ratito para limpiar un poco la madera que he cogido y os explico. Pues nada, el canal no va a sufrir así ningún cambio importante, voy a seguir haciendo los mismos vídeos, prácticamente con la misma asiduidad que hasta ahora. Lo único, y ya lo habréis observado, es que he cogido y he desmonetizado la cuenta, con lo que creo que a mí por lo menos me gusta más ver los vídeos sin anuncios. Entonces, es una cosa que he hecho para vosotros, porque total, para la porquería de dinero que dan, pues tampoco merece la pena castigaros con... Que son cuatro segundos, pero vamos, no merece la pena. Y otro desmonetizado, y también claro está, y el otro cambio básico es que, claro, si no tengo anuncios, pues lógicamente tampoco voy a hacer teletienda. Es decir, tampoco... Si enseñaré, si haré revisiones, si enseñaré material y tal, pero vamos, no lo voy a publicitar. Es decir, yo lo enseñaré, y si os gusta bien, y si no, también. No voy a dar ni marcas comerciales, a menos que me pregunten, ¿qué cuchillo has enseñado o qué? Pero vamos, si enseño un... Que digo yo, un Isi o un Kabar, pues claro, sin mirar un Kabar, pero vamos... Es decir, el nombre jerénico del cuchillo, que muchas veces, pues lo sabe. Si está clavando el teléfono, lo sabe. Bueno, voy a... ¿Habéis visto qué madera se cogió? Estupendo. Voy a guardar la sierra. Aquí, que no se pierda. Y yo lo que hago... Bueno, ya está. Y vídeos de... Como siempre, si os ocurre alguna cosa que os apetece y tal, pues no dudéis en ponérmela abajo en los comentarios, ¿vale? Pues yo lo que hago habitualmente es... Cojo y limpio la madera y luego le doy dos trastazos y ya está. Voy a poner el guante de la izquierda. No vaya que me corte. Está ya el pobrecito. No es una marca muy así. Pues yo lo voy quitando lo que es lo feo. A ver si lo veis así mejor. Lo que es lo feo. ¿Veis? Y dejo solamente lo que es la... El este. Quito la resina y la primera capa de corteza. Para que no se cuartee. No sé por qué. Y luego ya... Lo hago trocitos. Pues... Habéis visto un... Es un... Aquí está la funda. No se puede entender. Aquí. Aquí. Es un... Un ultraforce. Tipo formón. Va muy bien. Va muy bien. Para trabajar la madera y tal va muy bien. Muy duro de carbono. Y así no estropeo ninguno de mis cuchillines súper chulos. Estoy yendo para delante. Perdonad. Fijaros. Veamos. Qué taco he cogido aquí. De... De madera resinosa. Esta es la que más cuesta. Esta que sí está gris. Es la que más cuesta de quitar. Pero bueno. Lo importante es quitarle la corteza. Lo gordo. Y luego el otro ya lo hago tranquilamente en casa. Y luego... Lo que hago es que le quito la primera esta. Y más o menos se me quedan... A ver si llevo por aquí alguno. Sí. Esperad. Mira. Más o menos se quedan... Así. Veis. Se quedan limpitos. Y estoy haciendo taquitos para juntar pues eso. 25-30 pues para regalárselo a los... A los chavales de... Porque ya habéis visto que aquí en el... En el Mediterráneo tenemos... Eh... Madera de sobra. De pino resinoso. Además es un pino muy bueno. Habéis visto los bloques de resina que había... Una maravilla. Bueno. Más o menos la pieza se queda así. Limpia. Luego si queréis pues le quitéis la parte de arriba. Pero vamos. Tampoco... Es resina. Tampoco... Hace falta quitarla. La del que lo cortó antes. Y ya habéis visto. Luego no se os olvide cuando llegáis a casa. Limpiar el cuchillo. Quitar la retina. Pasar un poquito la chaira y el cuero para... Y siempre lo tendréis en... Que pena que no podáis. Pero fijaros. Y nada. Luego lo guardo aquí. Lo voy partiendo en casa. Si lo hago en casa. Lo parto en casa. Y... Y... Algunos les pongo... Un agujerito con una cuerda y tal. Pero vamos. Los pinos. Es lo que... Lo que toco. Los pinos. Pues yo ya más o menos como me muevo por aquí. Pues ya los reconozco. No hay que adentrarse mucho. Porque realmente... Lo que yo busco son... Como habéis visto... Tacos ya cortados. Esos tacos los cortan... Pues porque... En los caminos se entorpece el paso. Y entonces no hace falta adentrarte. Los que están cerca de los caminos son los que... Más... Los forestales lo han cortado y demás. Entonces cogeis... Pues eso. Un taquito más. Y... Y ya está. Yo incluso en algunos dejo. Y vuelvo a lo mejor el año que viene. Que ya está cerrado. Y está... Más todavía. Bueno amigos. Pues ya os digo. Eh... Voy a seguir haciendo vídeos. Uno... Uno mínimo a la semana. Si puedo dos. Haré dos. Eh... Seguiré enseñando... Hace mucho tiempo que no hago revisiones de cuchillos. Tengo un montón de cuchillos para enseñaros. Eh... Vais a poder ver el canal sin ningún tipo de anuncios. Es decir. Cuando entréis y tal. Y... La teletienda pues ya no... No haré teletienda. Si... Si... Consigo algún material. Pues intentaré... Intentaré que sea... De forma en trueques. O comprándolo. Y demás. Para no tener que... Que... Hacer publicidad de nadie. Lo único. Pues eso. Os enseñaré. Las cosas tienen marca. Es decir. Yo ahora llevo una borra. Que pone Land Rover. Pero como podía haber puesto... No sé. Toyota. No... Pero vamos. Ni me paga Land Rover. Ni me paga Toyota. Y a partir de ahora sabéis. Que no... Que no me va... No me va a subvencionar nada. He terminado con todos los... Los sponsors que tenía. Van Gogh. Eh... Gearbest. Eh... Toda la gente que... Con la que he trabajado. Pues voy a intentar. Voy a intentar. BS9 tampoco. Aunque... Aunque... Claro está. Yo BS9 siempre seré de BS9. Y siempre me consideraré de BS9. Y si alguna vez me ofrecen el... 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 O publicitar. O enseñar un cuchillo que ellos hayan creado y demás. Saben que... Saben que conmigo pueden contar siempre. Siempre. Para lo que sea. Eh... Bueno amigos. Pues... Ya nos vemos en... Otro... Excitante... Vídeo... De Gabriel. Venga. Amigos. Amigas. Monstruos. Monstruas. Y demás. Junglos y junglas. De este que es vuestro canal. Y a partir de ahora... Sin public. Venga. Hasta la semana que viene. Chao, chao. Con él. No. No. S Singh. No. No. Gracias.